Anuncio publicitario. Recuerda suscribirte y dejar tu like y comentario. Eso me ayudaría mucho. Estaré mandando un saludo en el próximo video a los 10 primeros que comenten, dicho esto no se olviden de usar el código BLARION bajo HOME en la tienda del Fornite. Muchas gracias por su atención ahora si, empecemos. Saludos para, Sergio Molina y Abraham Sánchez. ¿Hay alguien en tu vida que oirés? ¿Alguien por quien darías cualquier cosa para hacerle daño, por quien pagarías cualquier precio a cambio de venganza? Si es así, quizá deberías considerar ir a la ciudad sin luz. Para ir ahí, ve a cualquier ciudad relativamente grande y busca un callejón abandonado por la noche. Entra en él, y cierra tus ojos lo más fuerte que puedas. Di en voz baja ciudad sin luz y concéntrate en la oscuridad. Probablemente has notado que ves colores difuminados y figuras abstractas y enfocas tu vista cuando tienes los ojos cerrados. Observa esas imágenes. Luego de unos minutos, deberían empezar a volverse más claras y brillantes. Cuando esto ocurra, irán tomando formas concretas. Imágenes de asesinatos violentos, animales deformados y semejantes. No importa lo que veas, mantén tus ojos cerrados. Comenzarás a perder la noción del tiempo, pero eventualmente las imágenes se detendrán y sólo verás oscuridad absoluta, nada más que un tono negro profundo, sin otros colores ni formas. Cuando estés seguro de que has alcanzado este punto, abre tus ojos. Ahora te encontrarás en una ciudad bastante oscura, no habrá una sola luz o estrella en el cielo. Deberías poder ver las siluetas azul oscuro de los edificios a tu alrededor. Sal del callejón y camina tan silenciosamente como te sea posible por la acera, sin ir en ninguna dirección en particular. Si escuchas algún movimiento, aléjate tan rápido como puedas del ruido. En la ciudad sin luz habitan animales. Estará muy oscuro como para distinguir bien sus rasgos, pero son del tamaño de los grandes felinos y matarán a cualquier humano que atrapen. Sigue caminando hasta que llegues a un área con edificios más pequeños. El límite de la ciudad. Te encontrarás con un niño, cuyo rostro emitirá un débil brillo, permitiéndote ver que no tiene ojos. Te preguntará, ¿compartirás tu luz conmigo? Di que sí, y el niño acercará sus manos a tu rostro y te sacará tu ojo derecho. Será doloroso, pero esto no te dejará ningún tipo de herida ni sangrarás. Luego te dará las gracias y se irá. Sigue caminando, y un hombre alto aparecerá frente a ti. La luz de quien deseas tomar. Di el nombre de la persona que odias, y tan pronto lo hagas esa persona quedará completa y permanentemente ciega. ¿Tu odio ha sido satisfecho? Te preguntará el hombre. Si es el caso, di que sí, y despertarás en el callejón. Si la respuesta es negativa, di que no, y el hombre desaparecerá. Sigue caminando. Te encontrarás con otro niño sin ojos. ¿Compartirás tu luz conmigo? Di que sí y te sacará tu ojo izquierdo, dejándote ciego. Sigue caminando y el hombre alto se te aparecerá de nuevo, aunque por supuesto ahora tendrás que depender del sonido de su voz. La vida de quien deseas que la oscuridad reclame. Di el nombre de la persona que odias, y esa persona morirá. No se te preguntará si tu odio ha sido satisfecho esta vez, y no serás capaz de volver al callejón. Te advertí que te asegurarás de que realmente odiabas a alguien antes de hacer esto, porque pasarás el resto de tu vida vagando por la ciudad sin luz, ciego, con solo tu odio para reconfortarte. Para algunas personas, eso es suficiente. No sé cómo comenzar, sería bueno recordar el momento preciso en que lo conocí, el mismo día de mi cumpleaños, mis amigos y yo llevábamos toda la tarde tomando, al caer la noche nos dirigimos a seguir la fiesta a una cantina, duramos varias horas divirtiéndonos cuando me di cuenta que Alfonso un amigo mío no se encontraba, salí rápidamente a la calle a buscarlo, al llegar a ella escuché un grito aterrador que provenía del pequeño callejón que estaba a un lado del bar. Al llegar, la escena que vi era espeluznante, una hermosa mujer estaba devorando a mi mejor amigo, su rostro desfigurado semejaba al de un animal salvaje, sus enormes dientes llenos de sangre y pedazos de carne no paraban de devorar a Alfonso, no sé cómo ni por qué su mirada se dirigió a mí. Se levantó de repente y yo quedé petrificado, sin poder mover ni uno solo de mis músculos, cuando ella se acercó para atacarme saqué fuerzas desde lo más hondo de mi ser para escapar, sentía su aliento detrás mío, corrí con todas mis fuerzas pero fue inútil. A los pocos metros me dio alcance, me tomó de los hombros y me hizo caer al suelo como si fuera yo un muñeco de trapo. Sentía como sus garras se enterraban en mi carne, un dolor profundo recorría mi cuerpo mientras ese terrible ser acababa conmigo, intenté incorporarme pero me fue inútil, ella me toma de los brazos y me lanzó contra la pared. Para volver a atacarme esta vez mordió mi cuello enterrando sus potentes dientes, cuando pensé que mi vida terminaba, un enorme hombre la quitó de mi lado, para mi sorpresa aquel aterrador ser se convirtió en una bellísima mujer de enormes cabellos dorados, el hombre que acababa de llegar la tomó de la mano y le ordenó que se retirara, él se inclinó hacia mí mirándome fijamente a los ojos. Me dijo, amigo mío veo en tu mirada que no quiere morir verdad, déjame darte el poder de la vida eterna, claro que esto lleva un pequeño inconveniente, no podrás volver a ver el amanecer. Diciendo esto acto seguido insertó sus colmillos en mi cuello, tomando de mi cuerpo casi toda mi sangre hasta dejarme desmayado, al despertar me encontraba en un hospital a mi lado, estaba un doctor que me explicó que me había atacado un animal salvaje y que estaba vivo de puro milagro, no sé cuántas horas pasaron cuando de pronto mi corazón dejó de latir, cuando desperté estaba en una especie de caja oscura, cuál sería mi reacción al darme cuenta que esa caja no era otra cosa que mi ataúd, quise salir y empujar la tapa con todas mis fuerzas, pero era inútil había sido enterrado vivo, grité, lloré daba fuertes golpes contra la caja pero nadie me escuchaba, fueron las horas más terribles que he vivido por así decirlo, al paso de algún tiempo la enorme tapa se abría, yo sin poder ver nada sentí como alguien sacaba mi cuerpo a los pocos minutos vi frente a mi aquel hombre que me había salvado de aquella bestia, al mirarlo me dijo, ya estás listo amigo, desde este momento eres uno de nosotros bienvenido a nuestra familia, al tener un poco más de fuerza salí corriendo entre ellos solo, a lo lejos escuché su voz que me decía volverás amigo, yo lo sé cuando te encuentres solo volverás, recuérdalo me perteneces, no sé cuánto tiempo corrí pero al llegar a un parque me sentí mareado sin fuerza, pensé que necesitaba calmarme y comer un poco, al intentar comer una manzana que encontré en el bote de la basura, mi cuerpo la rechaza, estaba desconcertado no sabía que estaba pasando conmigo al seguir caminando, me encontré con una pareja de novios, no sé cómo ni por qué me abalance sobre ellos, tomé al novio del cuello y lo lancé contra unos árboles, a ella la tomé de sus hombros y estrellándola contra el suelo comencé a devorarla, cuando terminé con ella seguí con él, cuando me percaté de lo que hice, salí corriendo sin dirección, al llegar a las afueras del pueblo ya casi amanecía los primeros rayos del sol, me empezaron a quemar, era un dolor horrible, corrí hasta la sombra de un enorme árbol, cuando vi una hermosa limusina parada al lado mío de ésta se bajó un diminuto hombre de escasamente 1,50 de estatura, éste puso una manta negra sobre mi cuerpo, me levantó en sus brazos y me colocó dentro de la camioneta, en ella se encontraban la mujer y aquel hombre que me había convertido en uno de ellos, te lo dije, amigo mío, me perteneces, nadie te aceptará más que nosotros y es así amigos, como jamás volveré a ver la luz del día y andaré vagando con ellos hasta el final de los días. En el otoño de 1987, el canal de noticias local WSB Televisión 2 de Atlanta, Georgia, buscaba una forma de rellenar un hueco en su programación del domingo por la mañana, luego de algunas solicitudes llevadas a cabo por varios dueños de negocios locales, decidieron autorizar al joven reverendo Marley Sachs a utilizar ese tiempo libre para hacer un programa de temática religiosa, el cual se estrenó el 18 de octubre sin que se le diera mucha publicidad. Se trataba de un programa religioso estándar, y consistía en el reverendo sentado en una silla enfrente de la cámara, leyendo algunos pasajes de la biblia y discutiendo su interpretación y significado acorre a los tiempos actuales. El programa recibió una audiencia bastante razonable, por lo que continuó hasta bien entrado diciembre. Fue en ese entonces cuando el estudio comenzó a recibir quejas extremadamente extrañas por parte de algunos de los espectadores de palabras de luz con el ref. Marley Sachs. Las llamadas eran de mujeres, y solo mujeres, las cuales hacían vagas referencias a sensaciones incómodas que sentían cada ciertos intervalos de tiempo durante el programa. Describían la experimentación de náuseas, dolor de espalda, mareos y visión borrosa. Estas mujeres, por ninguna razón discernible, estaban convencidas de que era la visualización de aquel programa lo que causaba sus síntomas. Después de tres semanas de quejas, se determinó que esos síntomas aparecían cada intervalos de 12 minutos. El pequeño equipo del estudio revisó todas y cada una de las grabaciones, tanto de vídeo como de audio, pero no consiguieron encontrar nada fuera de lo común. Cuando se le preguntó al reverendo sobre estos incidentes, él simplemente se limitó a encogerse de hombros y a decir, crípticamente, que algunos no pueden lidiar con la palabra de Dios. El jefe del estudio, al no poder dar explicación a estos incidentes, decidió seguir transmitiendo el programa. En febrero, la audiencia del programa se redujo considerablemente y el estudio decidió terminar con el show. El jefe del estudio decidió que sería más prudente invertir tiempo en las noticias e historias que habían tenido bastante ocupadas a las otras cadenas de noticias locales. La epidemia de abortos espontáneos. Había iniciado en noviembre, y muy pronto el número de mujeres embarazadas saludables que abortaban espontáneamente en el área metropolitana de Atlanta había superado las 300. El Centers for D. Sease Control no había encontrado ninguna explicación para estos horribles sucesos. El reverendo se tomó la cancelación de su show con lo que sólo podría ser descrito como una indiferencia absoluta. Cuando se le informó, no protestó, sino que meramente asintió con la cabeza. Abandonó el estudio luego de que fuese filmado el último episodio del programa, sin decir casi ninguna palabra, para luego desaparecer de la faz de la tierra. Nadie volvió a oír de él, ni su ex congregación ni ningún otro miembro de su iglesia. El estudio siguió adelante, llenando el hueco con un infomercial, y concentrándose en las historias de abortos espontáneos. Un año y medio después, un trabajador interno de los estudios WSB encontró las cintas de palabras de luz y comenzó a revisarlas en un intento de encontrar material útil para un especial que los estudios planeaban hacer sobre el impacto que tenía la religión en la ciudad. La epidemia de abortos espontáneos, ahora conocida como incidente de Atlanta en los círculos médicos, había terminado tres meses después de la cancelación del programa, y su recuerdo ya comenzaba a extinguirse de la conciencia pública. Mientras el interno revisaba las cintas, hizo un accidental y perturbador descubrimiento. Mientras trataba de detener una grabación a los 10 minutos con 45 segundos, atascó el botón para adelantar por accidente. Mientras las imágenes pasaban, intentó soltar el botón haciendo palanca con un destornillador. Una vez que tuvo éxito, la cinta se detuvo en el minuto 32 con un segundo. Casi se cayó de su silla cuando vio la imagen que aparecía congelada en la pantalla. La imagen de una cabeza putrefacta llenando todo el cuadro. Después de componerse, se movió unos cuadros hacia atrás, y luego otros hacia adelante. Se dio cuenta de que su mente no le estaba jugando trucos. Continuó por el resto de la grabación y descubrió que la misma imagen aparecía cada 12 minutos. Creyendo que se trataba de una broma para el chico nuevo, le mostró las grabaciones al técnico. El técnico se mostró tan perplejo como él. Nadie había tocado las cintas desde la cancelación del show. Después de que los estudios cerraran por la noche, el interno convenció al técnico de que le ayudara revisando el resto de las grabaciones. Descubrieron que todos los otros episodios presentaban la misma horrenda anomalía. También descubrieron que a medida que el show progresaba la imagen se hacía más desagradable, viendo como gusanos se comían la carne suelta y la piel y cabellos parecían caerse de forma exponencial. El técnico indicó al interno que lo que ellos veían era técnicamente imposible, ya que los vídeos en sí no mostraban signos de haber sido unidos, y él mismo había estado presente en la filmación de todos y cada uno de los episodios, por lo que sabía que no podría haber habido ningún momento en donde la imagen hubiese sido insertada. Todo esto fue presentado al jefe del estudio quien, temiendo las reacciones que provocaría el poner aquello en el aire, ordenó la destrucción de todas las cintas. Les dijo al interno y al técnico que él no tenía ningún interés en saber qué era lo que estaba pasando, sino que cubrir sus culos colectivos era lo único importante ahora. Ordenó al interno y al técnico que no mencionaran nada a nadie. El técnico continuó con su vida fácilmente, recordando el incidente como una anécdota oscura y divertida, pero el interno no lo iba a olvidar fácilmente. Antes de que las cintas fueran destruidas, hizo tantas copias como pudo de las grabaciones y se las llevó para ver si podía encontrar alguna otra cosa que iluminara el misterio del origen de las imágenes. Una semana después intentó volver a convencer al técnico de que le ayudara, diciéndole que creía haber descubierto algo aún más perturbador que las propias imágenes. Cuando las imágenes eran reproducidas juntas en orden cronológico, la boca de la cabeza decapitada parecía moverse, como si estuviese intentando formar palabras. El técnico, temiendo por su trabajo, le dijo que te deshiciera de aquellas copias y que no volviera a hablar sobre el asunto otra vez. Otra semana después, la policía respondió a una llamada del 911 hecha por de una mujer mayor, de uno de los suburbios de Atlanta. Había oído unos ruidos horribles viniendo de una de las casas del vecindario, donde vivía una pareja de jóvenes. Le dijo a la operadora que la esposa estaba embarazada y que temía que algo horrible hubiese pasado. Cuando los oficiales llegaron a la escena veinte minutos después, encontraron las luces de la casa apagadas y la puerta entreabierta. Ingresaron lentamente y siguieron su camino hasta la sala de estar. En su interior encontraron a una mujer, muerta, con su abdomen abierto de un corte. La herida era irregular y había un rastro de sangre que iba desde el cuerpo hasta el sofá en el otro extremo de la habitación. Allí yacía su marido, el interno del estudio, desnudo, con el cuerpo de su moribundo hijo no nacido a sus pies. En su mano sostenía la pieza de metal oxidado que había usado para destripar a su esposa. La televisión estaba encendida, reproduciendo dieciocho segundos de la silenciosa imagen de una cabeza en descomposición modulando palabras ininteligibles. La historia que los policías cuentan hasta hoy en día dice que, mientras era llevado fuera de su casa, el interno continuó diciendo una y otra vez, entre respiros, la luz de Dios los llama.